¿Qué tal amigos? Terminó la semifinal de ida de Copa Libertadores de América entre Fluminense e Internacional de Porto Alegre que tuvo entre los titulares, como es habitual, a Charles Aránguiz. Comenzó muy bien Fluminense siendo dominador, manteniendo el balón en su posesión y anotando los pies de Germán Cano el 1-0. Iba a ser un primer tiempo casi perfecto, pero lo termina perjudicando sobre el final la expulsión de Samuel Xavier y el posterior empate de Inter que afrontó el segundo tiempo con un hombre más. Se le fue encima al equipo local, Gabriel Mercado había marcado el 2-1, pero una mano terminó anulando la conquista y Alan Patrick, cual que definitivamente con un derechazo cruzado puso el 2-1 a favor de los visitantes. El Chacho Coudet prescindió de Charles Aránguiz, lo sustituyó promediando el segundo tiempo. Inter perdió la pelota y sobre el final lo pagó caro porque un pegoteo de Nino terminó con anotación de Germán Cano. Al final 2-2, llave abierta para ambos equipos, la revancha en Porto Alegre la otra semana.